Ha sucedido lo siguiente. Eh… Bueno, dale, dale. Sí, Belillas va a ganar la línea de fondo afuera. De apretable. Suena un muro. ¡Belillas! ¡Esperatela! Es Alexis, Alexis, se va a la línea de fondo. ¡Veguerro! Este primer tanto aquí vemos el pase Alexis García. La parada de Paul Zapata. Y como… Presión. ¡Belillas! 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 ¡Dios! 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 Empezaría así. En 15 segundos, en prácticamente 15 segundos, medio minuto… Raúl Dorado, Raúl Dorado para Belillas. ¡Belillas! ¡Belgaer! ¡Bol, Zapata! Zapata. La Virgen. La maquinita. Ahí está Fran, ojo, Fran. La saca Capi, el balón. Cámate de primeras. Aparece Sotelo, el remate… ¡Capi! Madre mía, Mario Reyes. Mario Reyes buscando el remate. ¡Capi! No solo tres puntos, también va medio billete. ¡Y ojo, porque se la lleva Alexis! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale! Un tiro lanzado para la final del Civitas Metropolitano. Andes, la carrera habitual de Fran. Allá va Fran. Capi, que casi la para. Dos cuestiones que han fallado, y cuidado, porque la parada de Polsa… Allá va Fran Hernández… ¡Bol, Zapata! Y ojo, porque deja seguir al árbitro. Sigue Belillas. ¡Belillas! ¡Bol, Zapata! ¡Qué malo! Allá va Alexis. Alexis, 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 Alexis… ¿Qué para dónde, Polsa? Otra vez Mario Reyes con Maka. Maka. Para Mario Reyes, de nuevo. Buen pase. Allá va Mario Reyes. Segundo palo a partir gol. ¡Gol! ¡Como cierta! Construyeron Mario y Maka. Y el centro, el segundo palo, lo marca Nadir a placer. Me encantaba. Con la carrera de siempre. Allá va Fran ante Capi. ¡Arriba gol! David Alba, que se va de dos. Dirige al balón para Nadir. ¡Miradó! ¡Miradó! ¡Miradó gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Nadir acaba de volver loco a toda la afición de Aniquiladores. Rebuntó Aniquiladores. Un partido loco, loco, loco. 5-3 y Aniquiladores, que se va a ir seguramente líder en un partido importantísimo. Esto es lo que tiene la Kinsley y esto es lo que tiene Nadir. Estaba diciendo hace un momento que no estaba siendo su día. Pues llega, pega este zarpazo, anota un gol.